Todo lo que dibuja se vuelve realidad y sin querer hizo un Simeón malvado. No, pero miren esto. Estábamos yendo en el helicóptero y lo derribó Simeón. ¡Eh! ¡Miren eso! ¡No! ¿Qué es Simeón? No, no, que no viene a la rueda, no podemos levantar. ¡No! ¿Quién le está pegando a Chop? No, no, se lo están llevando. No, no, pero miren eso, que lo metió dentro de la caja. Frank, le necesitamos levantarnos. Ok, ahí estamos. Ahí nos paramos un poquito. Cuidado que por acá está Michael que está recontravenido. Ok, lo único que le digo es que estuve practicando el dibujo. Miren esa perfecta línea recta. Ahí hicimos un botiquín para ayudarlo a Michael y lo guardamos. ¡Uh! Ahí apareció el botiquín. Miren eso. Y ahí se recuperó Michael, miren cómo nos da las gracias. Pueden ver cómo tenemos un poco del poder del dibujo. Acá vamos a ir consiguiendo hojas doradas, pudiendo dibujar muchas más cosas. Por acá adelante los tipos de Simeón están atacando a Trevor. ¡No! A ver, vení con alguien de tu tamaño. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que son 4 contra 1! A ver, toma, tremendo golpe. ¡Uh! ¡Los dos al piso! ¿Vos también al piso? ¡Toma! Dale, dale, a ver si se atreven, a ver si se atreven. ¡Uh! Dale, dale, Trevor, démosle este. ¡Uh! Tomá, cómo lo dejó en el piso. ¡Eh! ¡Ahí está llegando Simeón! Dale, a ver, pelado, si te atreves ahora. ¡No! ¿Qué onda con eso? Que nos acaba de dejar de casarse y se está burlando. ¿Te vas a escapar, pelado? ¡No, no, no! ¿Que se está escapando? ¿Que se está escapando? ¡Uh! Pero fue en la calle que no tiene escapatoria. ¿Que nos está haciendo aparecer autos? ¿Qué llevamos esos autos? Dale, vení para acá. Vení para acá. ¡Uh! Toma, pelado. Dale, vení a pelear ahora. Dale, pelado. ¡No! Si quieres escapar. ¡No, no, no! ¿No te vas a escapar, pelado? ¡No, no, no! ¿Que se le escapa el pelado? ¡No! No, que nos puso una pared de vidrio. Ok, miren esto. A Simeón se le cayó uno de los papeles para poder dibujar. ¿Qué lo agarramos? Ok, y ahora podemos dibujar autos. ¡Genial! Ok, vamos a dibujar nuestro primer auto de todos. Ok, lo que voy a hacer es literalmente dibujar un Bugatti. Ya van a ver lo que es esto. Miren esto. Ok, si alguien pregunta qué es esto, es literalmente un Bugatti. Solo que digamos que está un poco más feo de lo normal el Bugatti. Ahora lo pintamos de este color acá. Y por esta parte de acá lo vamos a pintar de azul. Ok, miren el pedazo de Bugatti que hicimos. Ok, miren eso. No, 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 no. Miren, ya con los colores y todo. Creo que anda demasiado rápido. Ok, no es solo eso porque también tenemos un turbo. Miren esto. Miren ahí como lo usamos. Literalmente salimos volando. No, no, no. Pero miren lo alto que estamos con el auto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, buenísimo esto, pero también podemos hacer más vehículos. Ok, lo que voy a hacer ahora es dibujar al rayo McQueen. Ok, miren eso. Ahí apareció lo que quería. El rayo McQueen. Es literalmente el rayo modo monstruo. Que vinieron enemigos de Simeón. Ok, nos atacan los aliados de Simeón. Ok. Oh, los atacamos volando al tipo ese. ¿Vieron eso? Uy, que sigue vivo. ¿Qué está con ese tipo? Ok, ok, miren lo que son las llamas ahora. Ahí lo prendió fuego. Ok, ok, ahí lo prendió fuego a ese tipo. No, no, no. Miren lo que es este pedazo de auto. Miren el pedazo de Audi que me acabo de dibujar. Ok, vamos a competir en una carrera contra Simeón. Y el que gana se lleva un poder del otro. Ok, ahí comenzó la carrera. Ok, ok, voy a hacer aparecerle una caja enfrente de suyo. Uy, no, no, que la esquivó, que la esquivó a la caja. No, que hizo aparecer vacas. Uy, nos chocamos. Ok, ok, ahí lo pasamos igual. No, 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 no. Que me salí de la carrera. No, 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 que nos está disparando misiles. No, no, no. Que nos está pasando, que nos está pasando. Qué tramposo que es, que nos recontrapasó. No, 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 que está mucho más adelante que nosotros. Tengo una idea de cómo alcanzarlo. Ok, y es que este no es un auto normal. Miren esto. Tiene paracaídas. Vamos a hacer el turbo para ir más rápido. Ok, ok, y acá cortamos camino. Ok, miren eso, cómo le cortamos camino. Sí, que allá adelante está la mitad. Llegamos primero. No, cuidado, personas. No. Que choquea a Michael sin querer. Ok, pero bloqueamos el nuevo poder. Perdón, Michael. Ahora que tenemos el poder de cambiar la apariencia, ¿qué tal si le ponemos una ropa fachera a Franklin? Ahora sería la idea que fuera como una rimera de básquet, como si fuera de los Bulls. Ok, ahí le bajamos a Franklin a ver qué onda si lo guardamos. Eh, que le quedó perfecto. Miren, y atrás incluso dice Jordan. Esperen, podemos cambiar de cualquier manera la apariencia a Franklin. Así que tengo una idea, a ver. Ok, ¿qué pasa ahora si lo hacemos más pequeño y lo guardamos? Miren, si es un enano. Literalmente es un Franklin enano. Literalmente es más grande que el propio Franklin en la metralleta. Ok, ahí lo volvemos a hacer grande y lo guardamos. Ahí volvió Franklin y está al tamaño normal. Bien, bien, bien. Pero también podemos hacer aparecer otros personajes. A ver, ¿qué tal si hacemos a Mr. Beast? Al menos ahí está con un buzo, así que... No me pueden decir que no se parece, eh. Ok, vamos a hacerle el loquito de su hamburguesa. Ok, ahí más o menos quedó Mr. Beast y lo guardamos. Eh, miren, ahí apareció encima con un montón de dinero. Que sí, que apareció el abierto. ¿Qué haces? No, que me quiere pegar Mr. Beast. Corre. Eh, miren eso, que ahí está Michael. Esperen, tengo una idea. Tal si lo hacemos musculoso, literalmente. Ok, creo que no se parece mucho a Michael, pero supongo que el mod lo entenderá. Ok, apretamos guardar. ¿Cuándo con esto? Es literalmente Super Michael. Estamos tirando los músculos ahora. No, no, uy. Que tiene bastante músculos, pero no sé si son muy buenos, que digamos. Esperen, ¿qué son esas explosiones? A ver por acá adelante lo que está pasando. Miren, es que leí de Genshin Impact. Este tipo de cosas solo pasan en Teybat. Este es un juego de rol con un mundo abierto estilo anime y con un sistema de batalla basado en la acción. Y si te gusta disparar en GTA V, seguro te divertirá. Según una nueva versión que es verano de versión Un Gran Dominio, trayendo novedades como nuevos aspectos para Keiya y Klee que la vimos hace un rato. Y regresan cuatro personajes a la Gachapón que son Klee, Eula, Kokomi y Trotamundos. Este último es mi favorito. En el evento de verano podrás probar diversos modos de juego y ganar un montón de recompensas. El Chitty Chitty Volador te transportará a un mundo bidimensional donde podrás desbloquear tesoros ocultos y en el minijuego Guerra Turbulenta podrás disparar con cañones de agua. Además, muy pronto se sumará una nueva facción, Fontaine, así que hay mucho contenido por explorar. Espero que me están disparando. No, 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 que me siguen disparando. Rápido, corramos, corramos, corramos. Así que si te interesa descargar Gage en Impact, te invito a descargarlo con el link en la descripción y probar los nuevos eventos. Dentro de esas mansiones en el agua hay otro papel dorado, así que es momento de robarlo. Ok, ok, llegamos acá rápido, rápido. Rápido, Franklin, cuidado con los martes. Cuidado con ese. Miren, acá está el nuevo papel. Ok, ahí lo agarramos. Ok, ahora desbloqueamos el poder de hacer aparecer animales. No, que están viniendo barcos por allá adelante. No, no, cuidado, cuidado, que hay un montón de enemigos. Ok, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos aparecer un megalodón? Ahora sí se come a todos los enemigos. Voy a hacerle también unos dientes que se vean súper atemorizantes. Ok, y ahora lo vamos a hacer enorme para que sea un megalodón. Creo que apareció un megalodón, a ver. Sí, no, 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 cuidado, cuidado con el barco este, cuidado con el barco este. Miren eso, reventó ese barco. Miren eso, reventó ese otro barco. Ok, voy a aprovechar y me va a robar este barco. Rápido, salgo de acá, salgo de acá. Ok, me volvió a tirar al agua el megalodón. Gracias, gracias, gracias. Oh, ahí va el megalodón. ¡Uh, sacó volando! Ok, megalodón, eso es lo mejor que hay en el mundo. Hay un papel dorado perdido por acá, así que vamos a buscarlo. El tema es que está todo lleno de agua esto. Así que vamos a quitarla con el nuevo poder que tenemos. Ok, ahora lo que queremos hacer es que se vaya el agua, así que hacemos esto de color marrón. Miren esto, está totalmente seco, miren cómo quedó ahí la presa. Ok, miren esto, que hay autos tirados. ¿Qué más tenemos por acá adelante? Más barras de oro, miren, es que hay como un cargamento perdido. ¡Eh, miren ese container! Creo que ahí adentro está el tesoro. Esperen que voy a colocar un explosivo por acá. Ok, ahí entramos. ¡Uh, y acá está el papel dorado! Bien, lo agarramos. Ahora podemos hacer nuestras propias armas. Vamos a hacer nuestra primera arma, que es un sniper. Lo primero que voy a hacer es un gran sniper. La idea es que tenga balas explosivas. Pedazo de sniper tenemos, ¿sabes esto? Sí, balas explosivas. ¡Uh, que sí, que sí, que sí! Miren eso. Y miren lo bueno que es para destruir cosas el sniper. Esperen, puedo hacer una incluso mejor. ¿Qué tal si hacemos una super escopeta? Voy a hacer el cargador. Literal, la idea es que esta escopeta dispara unas balas que destruyan todo. Ahí los guardamos. Y tenemos la escopeta. A ver qué onda con esto. A ver, pobrecito, este auto. ¡Uh! No, 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 literalmente las personas vuelan con la escopeta. Miren eso. Literalmente cómo saltó. Fue buenísimo. Esto es buenísimo. Aunque ahora vamos a tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Así que me voy a hacer unos guantes especiales. Ok, voy a hacerme así como unos guantes como si fuese de Batman o algo así. Como con un puñito. Ok, ahí guardamos los guantes de Batman. Ahora podemos golpear más fuerte a las personas. A ver. ¿Qué es eso? Ok, ok, esto va a resultar muy útil. Ok, acá adelante es el club de la pelea. Donde si ganamos nos llevamos un objeto legendario. Que va a ampliar nuestros poderes. Ok, es ese que está por ahí. Así que ahora que tenemos estas habilidades. Es momento de ganarlo. Ok, es solo contra este tipo. Va a ser bastante fácil. Ok, ok, ya se coloca ahí en posición para pelear. Oh, ¿qué onda con esto? No, que nos hicieron trampa. Aquí tenemos que pelear contra un montón más. Dale, todos ustedes contra mí a ver si se atreven. Oh, toma. Uy, uy, uy. Es que ahora sabemos artes marciales, literal. No te la bancás vos tanto. Toma, pelado. A tu casa. Toma, pelado, piña. Y ahí los acabamos volando para allá. Toma, vos también. Oh, y ahí acabamos con estos tipos. Ok, se supone que esto amplía nuestros poderes. Ok, ahí los agarramos. Ok, ahora podemos hacer las cosas más fuertes. Así que va a ser un poder útil para más adelante. Vamos a enfrentarnos a Simeón para ver quién puede destruir más cosas de la ciudad. El que gana se queda con un poder del otro. Ok, ahí comenzamos, ahí comenzamos. Ok, ok, ahí comenzamos destruyendo algo. Y miren ahí cómo sube la barra. No, 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 que Simeón está yendo por allá al aeropuerto para romper cosas. Miren acá hay unos cuantos tractores. No, 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 que está ganando por un montón encima Simeón. ¿Qué onda con eso? Está destruyendo. No, 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 encima no tenemos tanto tiempo. No, 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 que está rompiendo todo Simeón. Ok, está por allá adelante Simeón. Ok, esto quizás es trampa, pero voy a hacer una super pistola Taser. Ahí la tenemos, le hago aparecer. Toma, uh, le disparamos a Simeón. Ok, se quedó por allá inmovilizado. Hay que aprovechar, hay que aprovechar ahora para ganarle. Miren, acá adelante está la ciudad principal, así que vamos a destruir todo acá. Ok, nos queda muy poco tiempo. Ok, ok, empezamos a destruir por ahí. Ok, creo que voy a pedir la ayuda de alguien. Es momento de volver a hacer aparecer a Super Michael. Tenga más fuerza, así que también vamos a hacerlo un poco más grande. Uh, ahí llegó Michael. No, miren eso. Sí, 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 que está destruyendo todo Michael. Sí, miren eso. Sí, 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 está rompiendo todo Michael. Aquí lo ayudamos. Ok, ok, miren eso, cómo rompe todo. Uh, uh, miren ahí por ahí. No, 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 que está destruyendo todo rápido, rápido. Tenemos que romper más. Que nos queda poco tiempo. Ok, ok, ahí ganamos. Ahí ganamos. Ok, y ahí nos quedamos con uno de los poderes de Simeón. Perfecto. Ok, por acá adelante está la mansión de Simeón. Y por suerte él no está. Así que vamos a robarle un pedazo de papel que tiene acá adentro. Cuidado que hay muchísimos guardias por acá en la entrada. Así que voy a meterme por atrás. Voy a hacer aparecer por acá unas cajas para poder saltar la verga. Ok, ahí están las cajas bien. Y ahora saltamos nomás. Uy, uy, cuidado que hay enemigos por allá adelante. Ok, y ahí hay una fogata. Voy a hacer aparecer un barril explosivo arriba de eso. Debería explotar. Miren eso. Oh, ahí explotaron. Y ahora lo que voy a hacer es dibujarme una ropa parecida a la de estos. Ahí la tenemos. Ok, ahí ya estamos vestidos como uno de ellos. Vayámonos, vayámonos, vayámonos. Hay dos tipos por allá y hay dos más allá. Esperen. ¿Qué tal si hacemos que esto acelere? Ahí tenemos la cortadora de pasto y la verdad la idea es que vaya contra las personas de allá adelante. Ahí acelera, ahí acelera, ahí acelera. Ok, ok, lo maté, lo mató. Rápido, ok, ok. Elimino estos dos. Rápido, rápido, el objeto adentro tenemos que buscar ahora. ¡No! Que es un pedazo de la goma de borrar. No, no, que llegaron más guardias. No nos escucharon. Rápido, rápido, rápido. Esto va a ser muy útil para borrar a Simeon, pero necesitamos la otra mitad todavía. Y es que si conseguimos la otra mitad, vamos a poder eliminarlo. Ok, por esta zona acá adelante se supone que hay un objeto que necesitamos. ¿Qué onda con eso? Apareció Simeon. Que creo que no va a estar muy contento por lo que le hicimos. No, 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 no. No, no, levantate rápido, Franklin. No, 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 que sacó un RPG. No, 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 no. Uy, 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 casi nos mata, casi nos mata. Ok, ok, todavía no lo podemos enfrentar a Simeon. Oh, no, no, que el Simeon está tirando cosas. Uy, una pelota de fútbol. No, 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 que está viniendo él, también hace nosotros. Ok, ok, me voy a esconder acá atrás. Ok, voy a tirar esos tablones de madera arriba de Simeon. Está viniendo, está viniendo, pero no nos vio. No nos está viendo. Rápido, ahí lo tiramos. Oh, toma. Miren, se le cayó un papel. Rápido, voy a robarle el papel. Ok, le robamos un papel y ahora podemos hacer construcciones grandes. Acabo de borrar el cartel de Pinewood con la mitad de la goma que tenemos. Ok, así que, gente, ya saben qué hacer. Esperen que me voy a subir arriba del cartel para hacer algo súper épico. Esperen que termino de subir al cartel. Ahí estamos. Oh, miren todo lo que se ve desde acá. ¿Y qué tal si hacíamos ahora una mansión también? Ok, que tenga un helipuerto, que tenga también dos pisos. Ok, lo voy a hacer bastante grandecita. Ok, creo que el mod va a entender este dibujo, así que lo aprieto a guardar. Oh, miren eso, apareció la mansión. Ok, ok, vamos a ir para allá. No, 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 esto es muy épico. No, uy, esperen que me quede ahí. No, tremenda casa. Pero miren los pedazos de auto que tenemos por ahí. Tenemos varias zonas más. Ok, no está mal por dentro de la casa con su cocinita, sus demás cosas. ¿Qué hace Trevor y la mar acá? Che, ¿qué hacen en mi casa? Esto es increíble. Y miren, nos trajo también una moto. A ver, ¿qué onda con esto? Es una moto de las que vuelan. Estoy viendo esto. Pero miren cómo se ve toda la mansión por acá. Miren eso, que tiene una parte de abajo con más autos incluso. Está extremadamente bachera la mansión. Ya podemos buscar literal lo que querramos casi. Al parecer el otro pedazo de la goma de borrar lo tiene Michael. Ok, Michael, ¿qué necesitas? ¿Querés una isla? Ok, quiero una isla. Perfecto. Vamos a comenzar haciendo unas palmeras. Ok, ahí hacemos dos palmeritas. Está quedando bien, eh, les digo. Hacemos acá un pedacito de terreno. Esperen que voy a ir pintando ya las palmeras. No, no, no. Es increíble lo bien que quedó. No, pero miren lo que es esto. Es una locura. ¿Qué te parece, Michael? Esta isla está bastante facherita, a decir verdad. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Michael? Ok, Michael ahora también quiere un Lamborghini. Así que se lo voy a dibujar por acá. Ok, le digo que no quedó tan mal. Pero la isla me salió mejor. Y ahí se lo guardo. Miren ahí cómo te lo hice aparecer, Michael, eh. Así que es hora de que cumplas tu parte del trato. Necesito la goma de borrar. Oh, miren, allá están trayendo el camión. Sí, 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 miren eso, que están trayendo el camión. Se supone que acá está la goma de borrar. Sí, que sí que está acá en la otra parte de la goma de borrar. ¿Qué? ¿Y ahí la agarro? Gracias, Michael, voy a ir a eliminar a Simeon. No, no, cuidado que por acá adelante está Simeon. Ok, ok, cuidado que están por acá sus aliados. No, 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 que me estoy hablando con el RPG. Ok, ok, ya tengo una idea. Voy a quitárselo. Ok, ahí lo dejamos a Simeon pelado. Rápido, 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 voy a borrarle solo las manos. Si quiere escapar. Ok, ok, está Chop acá adelante, así que vamos a librarlo. Ok, ok, volamos la puerta. Y acá está Chop. Ok, soy libre, Chop, y nos reencontramos. Miren eso, que si quiere escapar en avión, Simeon. Ok, voy a hacer aparecer uno. Uno que se está escapando es de Simeon allá adelante. Rápido, tenemos que derribarlo para después poder terminar de borrarlo. Ok, ahí le disparo. Uy, miren eso. Sí, 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 que se va a caer. Que se está cayendo, que se está cayendo. Sí, 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 miren eso, que lo derribamos. Ok, ok, vamos a ir a buscarlo. Oh, qué pasó, Simeon. Creo que te llegó tu momento. Bueno, Simeon, creo que te vas a tener que ir para tu casa. Y ahí lo borramos por completo. Miren eso, cómo desapareció. Ok, Chop, hice todo esto para poder recuperarte. Así que es momento de ir a festejar. Así que no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau.